Música Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta En su canal Armas de Fuego a 360 grados en México Soy su compa Tom Simio Cheney, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Señores, pero cada vez más al sur andamos ahora en Xochimilco Señores, acá por el barrio de Jaltocan Señores, el día de hoy voy a hacer una pequeña reseña en mi punto de vista Respecto a la nueva versión de la Beretta Chita 84FS Que por muchos años mantuvo la prestigiada firma italiana Que también tiene una filial en varias partes del mundo Pero tiene una filial en Estados Unidos Donde fabrica armamento muy poca madre Y ahí sacaron la Beretta Chita 80X Armas de Fuego a 360 grados en México Y bueno señores, pues vamos a darle una pequeña revisión a lo que son sus detalles Mantiene la capacidad de 13 tiros más uno Este es uno de los detalles que muchos dijeron Chinga, si hicieron una reingeniería, ¿por qué no lo modificaron? Pero bueno, igual y pretende seguirla teniendo en el sector de las compactas La prestigiada marca Beretta Mantiene su estilo clásico Mantiene su estilo clásico con un carro recortado Como siempre ha tenido en sus modelos el M9 y la 92FS Y en todas sus pinches pistolas de alta gama Y todas sus pinches pistolas casi son un clásico Bueno, excepto lo que es la PX4 Storm Que si mantiene es su carro recortado Como lo ha mantenido desde hace muchísimos años Prácticamente desde la creación de la M9 Y la Beretta 92FS Bueno y también por ahí está la 96 Pero bueno, mantiene ese estilo clásico Que también tiene la 84FS Chita Que se comercializa en México para civiles Para lo que es tiro y protección de domicilio Yo tengo una níquel He tenido también la negra Y qué chingonería de pistolas Tienen varios detalles Son muy bonitas para tener un clásico 13 tiros más uno de la cámara Son 14 Creo que son un muy buen abastecimiento Para defender la vida Una buena capacidad El único detalle es que Pues en el modelo anterior En la 84FS Pues tenemos un mango muy grueso Cachas de nogal americano Y algunas sintéticas Mucha gente prefiere las de Las sintéticas Porque las de nogal En la aniquelada Si sudas o algo Pues brilla, se patina A fin de cuentas es madera Con un barniz Con algún sellador Y la nueva versión Trae más detalles De lo que es polímero Como ustedes pudieron ver Trae los grips Son de polímero Trae un riel picatini El cual pues no No tenía la 84FS Para que le pongas Lámpara láser O por ahí algún Lámpara láser Qué más chingados Le puedes poner No, lámpara y láser Es lo único que le puedes poner ahí O una máquina de toques Bueno, ahí sí ya Depende de cada persona Viene preparada Para miras ópticas Algo que sí Sorprendió mucho a la banda Que es una pistola De ese tipo Y en calibre 380 Esté preparada Para miras ópticas Simplemente el cuadrito Que ves arriba Se lo quitas Y montas ahí Tus miras ópticas Ya no tienes que andar Haciendo ajustes Derequito las miras Y compro una base Mando a hacer una Con un tornero Te quitas De broncas La anterior Traía miras fijas En este caso Pues vas a poder Ya jugar con eso Los acabados Poca madre Salieron dos versiones La negra Toda pinche negra Y la otra Que es la bronze La neta es que Esa pinche bronze No tiene madre Señores La neta es que Si es una pistola Que si llega a comercializar En México Va a tener Pues el mismo O mayor éxito Que la Beretta 84FS La 84 no es que sea Una mala pistola Pero es una pistola dura No es para todas las manos A lo mejor Mujeres No por desprestigiar Y que no tengan fuerza Pero Les cuesta más trabajo Y si tienen las uñas Un poco medianas Pues les cuesta más trabajo Hacer el cerrojeo Es una pistola dura Si no de alguna La cacha luego es gruesa No es para cualquier mano El níquel Siempre va a ser Un acabado complicado Cualquier cosa Estás con los amigos O cualquier cosa En el club de tiro La tocas con Con limón O alguna pinche mamada Que no deba estar en la barra Que nunca falta ¿No? Con un vuelve a la vida La tocas con una tostada de pata Y chingó a su madre Ya se le quedó una marca Si no la limpiaste Si se te olvidó El níquel siempre ha sido Muy latoso Pero en este caso Esta pistola Es que tiene Muy muy buena Muy buena estructura Se ve muy Muy poca madre El único detalle Es no sé Si alcance A llegar a México Porque las pistolas Beretta Que llegan a México Son hechas en Italia Entonces Supongo que está El trato Es con Beretta Italia Y esta es Beretta USA La neta es que no sé Si vaya a llegar a México Como muchísimas otras pistolas Decimos Ojalá llegue Esta de Six Sauer La que salió No me acuerdo Que es la 365 No me acuerdo el modelo Salió un modelo Calibre 380 También que era subcompacta Pero con alta capacidad En el cargador La neta es que Tampoco llegó ¿No? Se decía por ahí Que aquí la munición La iba a traer No ha llegado Ojalá llegue Y esperemos Sigan llegando más Más armas de fuego Aquí al mercado mexicano Por lo pronto Esta Beretta No tiene madre En el gabacho Salió Con una Un costo De 999 dólares Ya saben Psicológicamente 999 Ya no son mil dólares Bueno Algo así como 18, 19 mil baros Casi como los 20 En México Terminaría costando Póngale unos 1200, 1300 1400 dólares No sé Porque pues le tiene Que ganar la Sedena Y le tiene que ganar El importador Como ustedes ya lo pudieron ver En las imágenes La neta es que es una pistola Muy, muy, muy bonita Tiene un toque más moderno Si no de alguna La 84FS traía un toque muy clásico Y esta traía un toque clásico Pero con modernidad O sea como barroco No sé La neta es que Eso solo lo vi en la pinche secundaria Y la pasé de noche ¿Qué más características tenemos señores? La neta es que No hay grandes cambios Pues vemos que sigue siendo acción simple y doble Sigue teniendo Decoker Existen cargadores de 10 tiros y de 13 Tiene un largo del cañón El largo del cañón es de 3.9 pulgadas No es full size Le falta una pulgadita Y esa pulgadita A lo mejor si fuera Pa' entro Pa' no decirlo bien Si no fuera pa' entro A lo mejor Si duele Y a lo mejor aquí No tanto Calibre 3.80 Vienen remarcadas como 9 milímetros short En ocasiones Algunas personas han dicho No mames pero ese es 9 El 9 short El 3.80 El 9 browning El 9 corto El 9 kratak El 9 kurz Prácticamente son el mismo calibre Son municiones de aproximadamente 95 y 100 grains de peso en la ojiva Y casquillos de 9 por 17 de largo 9 milímetros de diámetro por 17 Punto 3.80 Todo eso es 3.80 El único detalle es que luego llegan aquí al mercado mexicano Y si la gente no le agarra el pedo a este desmadre Dicen Esa pinche pistola es de uso exclusivo del ejército Y no lo es Es una pistola de uso civil Porque ese calibre con todas las denominaciones que les platiqué Es igualito al 3.80 Pero en diferente sistema métrico Bueno Por diferente fabricante Y fabricado en diferente continente Cargadores vas a encontrar de 10 Me imagino que para los estados como California Que tienen restricción sobre la cantidad de cartuchos Que deben ir en sus armas de fuego Y cargadores de 13 El 13 más 1 Y el 10 más 1 Es algo que mucha gente dice ¿Por qué chingados no le actualizaron? No le agregaron más municiones Si ya le hicieron una reingeniería Me imagino que el fabricante El prestigiado fabricante No es cualquier pinche fabricante Pues decidió Que siga estando esta pistola En el sector de las subcompactas Un acierto muy bueno Lo de la Que esté preparado para miras ópticas Porque hay gente que dice Si yo le quiero dar al tiro práctico Y PSC Y DPA Steel Challenge Y las miras ópticas Son del gusto De mucha gente Cada vez hay O sea Hay pocos tiradores Pero cada vez Va a haber más En este tipo de disciplinas Y bueno señores ¿Ustedes qué opinan? ¿Va a llegar a México? ¿O no va a llegar a ustedes? ¿Qué saben? Por lo pronto Las que salieron en el Shot Show Esperemos ya el siguiente año Poder ir al Shot Show La neta es que Soy re huevón Para viajar A mí la neta es que Me dan un chingo de hueva A los viajes Pero esperemos ya Este año vamos a tramitar Lo de la visa Y nos vamos a dar Un pincherrón Al gabacho La neta es que Soy re huevón Hasta para pasear Aquí en México Para pasear ¿Para qué? Para pasear Aquí en México Soy flojonazo Entonces Entre mi jale Y esta madre Que es un hobby Me cuesta Pero esperemos El siguiente año Poder ir al Shot Show O poder ir a otros eventos De tiro que hay en Estados Unidos Para poder documentarles Más armas Aunque no lleguen Al mercado mexicano Pero bueno Que puedan darse un rol Por allá Bueno señores ¿Qué les digo? Un abrazo Cuídense mucho Los invito A que sean parte De la comunidad De ADF 360 MX Es un chat de Whatsapp De aprendizaje Para toda la banda Que es nueva Y para los que también No son tan nuevos Los que quieren todavía Aprender un poco más Del tema O quieren convivir Con cazadores Tiradores Gente de la Guardia Nacional Soldados Marinos Rurales Estatales Municipales Tránsitos Judiciales De todo tipo Hay gente De todo tipo Y eso es lo que Enriquece ese foro Es un foro En el que sí Cobramos unos pesos Cobramos 1200 baros Este año Por todo el año Señores Son 100 baros al mes Si quieres comprar Un arma de fuego La neta es que ahí Le vas a aprender De a madres Y si ya salió La shadow Te van a avisar En este caso Que dicen Ya van a salir No falte el wey Que ya fui a la de cam No mames Ya la compré Pasó esto Y el sistema de citas Se está fallando Ah pero se arregla así Ah están pidiendo Este documento Ah mira este pinche psicólogo Entonces eso es lo que Se aprende en ese chat Y esos 1200 pesos Nos ayudan Para poder comprar Lentes Tripiés Gatos muertos Así se llama Para el audio Baterías Micrófonos Para el podcast Que no los he instalado Miren otros micrófonos Estoy hablando Con uno de estos Unshur Este tipo de equipo Pues lo adquirimos Con este Con todos estos ingresos Porque ustedes saben Que no monetizamos Un pinche centavo De YouTube Ni de Instagram Ni de Facebook De ninguna red social Monetizamos un quinto No monetizamos nada Monetizar es que nos den dinero No nos dan nada Lo utilizamos Como una plataforma De publicidad Si Pero primero tenemos Que dar un servicio Para después poder Cobrar ofreciendo Algún otro servicio Y que la gente Este convencida De que quiere capacitarse Pues con nosotros Señores pues un abrazo Abajo está mi número De teléfono También en la descripción Del video Y aparte sale Por todo el pinche video Un abrazo Cuídense mucho Y ahí la vemos Mis Warpix Escríbanme también Si quieren asistir A alguno de los cursos Quedamos con Airsoft Con pistolas de gas Aquí en el sur De la Ciudad de México En la Academia de Tiro ADF 360 MX No usamos armas de fuego De una vez les digo Para los que dicen Que hoy que le vas a causar Un problema al tiro Estamos haciendo entrenamiento Entre pura banda Con pistolas Rifles Revolveres Escopetas De Airsoft Nada ilegales La Secretaría de Defensa Nacional Secretaría de Marina Guardia Nacional No prohíben No regulan Este tipo de accesorios Son artículos Para diversión Que no los engañen Y no les digan No que es bien peligroso Señores Ya tenemos fechas Yo creo en febrero Vamos a dar Todavía otros dos Tres cursos Son diferentes Porque también vamos a dar Por ahí Uno Con mi compa Samudio Y mi compa Yair Ya estamos viendo Las fechas Y pronto estaremos Subiendo las fechas Por acá Escríbanos Al número De watts Al número No a él Al número de watts Que está por acá abajo Y nos vemos pronto Y les pasamos Las fechas por privado Cuídense muchos señores Y ahí la vemos Mis Warpigs ¿A ustedes les late O no les late Esa pinche vereta ¿Qué opinan? ¿Valió la pena La reingeniería o no? Si la vendieran en México ¿Tú te quedarías una? ¿La otra? ¿O tendrías las dos? Yo las dos Salvo Ahora ando con cafecito O algo más Como viejito ¡Jajay! ¡Papán queridas!